El Ministerio de Salud Pública emitió un aviso sobre la circulación de nuevas variantes del COVID-19 en el territorio dominicano. Estas variantes han sido identificadas en varias provincias. Las más preocupantes, Dajabón, las hermanas Mirabal y San Cristóbal. Lisa Gil nos cuenta además que la institución reporta este sábado 1.238 nuevos positivos a COVID-19 y 5 fallecimientos. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud emitió un aviso sobre la circulación de nuevas variantes de SARS-CoV-2 en territorio dominicano. De acuerdo al comunicado, en el Distrito Nacional y otras provincias se han identificado cuatro variantes, pero las de alta preocupación se encuentran en Dajabón, hermanas Mirabal y San Cristóbal. Explicó que estas dos variantes que podrían producir cambios en el comportamiento de la enfermedad y que por ende están siendo objeto de monitoreo más cercano y de accionar inmediato mediante vigilancia activa de los casos en áreas geográficas del país en donde se sospeche su circulación. En ese sentido, destaca que las dos variantes identificadas de alto interés epidemiológico son la B117, que se identificó por primera vez en el Reino Unido, presenta un 50% de aumento de transmisión, aumenta la gravedad en función de las hospitalizaciones y las tasas de letalidad, y la B1, que se identificó inicialmente en viajeros de Brasil. Mientras que el Departamento de Epidemiología da cuenta de nuevos casos de COVID-19, elevando a 290,526 los contagiados por coronavirus en el país. De ellos, 238,810 se han recuperado y 48,088 son casos activos. Mientras que cinco personas fallecieron en las últimas 24 horas, elevando a 3,628 el total de muertes por la pandemia en República Dominicana. También reporta que 943 trabajadores de la salud, 956 embarazadas y 31,859 personas con menos de 20 años de edad han contraído el virus. Además, registra que la ocupación hospitalaria sigue en aumento, con 1,180 camas en uso por enfermos COVID, de ellos, 393 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 264 conectados a ventiladores. El 78% de los nuevos positivos corresponde al Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. Para CBN y Liza Gil.